Paradójicamente ayer hablábamos y me decías, yo me siento capaz de ganarle a los jóvenes, a los rápidos, vaya que lo demostraste en la clasificación. Sí, sí, la verdad que sí, es así. Trabajo todos los días como para intentar ganar y para que esto suceda, así que, bueno, obviamente es un gran momento porque también la realidad es que no es una pole más, es una pole aquí en Rafaela en un circuito tremendamente exigente. ¿Cómo fue esa vuelta que te da esta posibilidad? Fue una vuelta perfecta con la succión de Mariano Werner, con aprovechar el auto al máximo, con un auto que funciona brillante y, bueno, todo lo que se tiene que dar para hacer una pole aquí. ¿Es la gran posibilidad de tener esa victoria que te está faltando para pelear de lleno por el campeonato? Salta en cinco carreras todavía, no hay que volverse loco y no hay que apresurarse a pensar lo que puede pasar mañana. ¿Y tenía fe de que podía darse esta pole? Por cómo funcionó hoy el auto en el entrenamiento y clasificación, sí, pero también sé que no es fácil poder redondear todo en un circuito de estas características, bueno, por suerte se dio. ¿Cómo fue ese momento que cruzás la línea y te dicen, Pato, pole? Estás primero, de mucha emoción, de mucha emoción porque obviamente ayer sabemos que no es fácil estar entre los delante en el TC, así que, bueno, hubo un poco de emoción y obviamente felicidad y agradecimiento a todos.